Existe un lugar en el mundo donde los niños tienen derecho a ser cuidados. Existe un lugar en el Perú donde los niños tienen derecho a una buena salud. Existe un lugar en el Perú donde los niños tienen derecho a reír y ser felices. Existe un lugar en la Libertad donde los niños tienen derecho a crecer y ser alimentados con amor. Existe un lugar llamado Aldea Infantil donde los niños son parte de nuestros corazones. Existe un lugar llamado Aldea Infantil donde los niños son parte de nuestros corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!